Bienvenidos al Living, este nuevo programa de Única Contenidos y de TVP. Para mí es un honor, ahora me va a retar porque le voy a tirar flores, pero no son flores sin sentirlas. Es un placer entrevistar a una gran persona que hoy ha tomado como un protagonismo especial y muy merecido. Estamos con el diputado nacional por el PRO, Sergio Whisky. Yo no sé si es el PRO, cambiemos, ahora nos va a explicar todo. Bienvenida, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por estar acá. Muy bien, gracias por la invitación. Me encanta, me encanta que estés con nosotros. Sergio, antes que nada expliquemos ver a la gente. PRO, cambiemos, explícame eso así a los criollos para que mi mamá lo entienda. Cambiemos es una coalición donde está el PRO, el radicalismo y el AI. Tenemos un interbloque donde cada bloque en forma individual se suma en forma de coalición. Es una forma de trabajar moderna, no hay verticalismo partidario, sino donde todos los días se construye consenso y en cada cosa se construye consenso y fundamentalmente con un norte que es la razón. No es una actividad numérica. Somos 10 o 42 del PRO y 3 del AI y ganan la idea del PRO por cantidad. Por cantidad, sino es un trabajo que implica otro esfuerzo intelectual, emocional, porque Argentina y la política en general se construyó desde una mirada del poder de imponer y no de persuadir o de buscar otras herramientas. Es esto de cooperar, esto que se llamaban antes esta opereta política para tener más puntos y más votos. Exactamente. Fíjate que ahora vamos a llegar a la primera sesión, una de las sesiones más importantes que va a tener el año político, que es el tema de la discusión del pago de los últimos bonistas que quedaron fuera de toda la negociación del 2005-2010. Y es un trabajo uno a uno, viendo a ver qué ideas tienen, cómo se puede mejorar la propuesta. Y es una forma nueva del escenario que tendría que haber sido siempre así, que es el Congreso. El Congreso es el lugar donde se tienen que trabajar todas estas diferencias para terminar en algo que nos una. Tal cual. Nosotros lo que veíamos aquí en la provincia del Negro cuando fueron las últimas elecciones a gobernador, mi percepción como ciudadana era... Y ahora, ¿qué se va a discutir si hay una mayoría absoluta, si nadie se va a sentar a hablar con algún tipo de minoría? Y esto que es ese reconfortante que pase a nivel nacional, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, es parte también de cómo se va construyendo una sociedad como sociedad política y nosotros como ciudadanos. Viste que uno es... tenés todas las condiciones de un ser humano que estás en una república, pero sos ciudadano cuando empezás a ejercer tus derechos. Y cuando empezás a ejercer tus derechos, implica que tu voz tenga representatividad, no solamente tenga un voto. Y esa voz hay que construirla. La nueva política es muy dinámica. Es muy trabajosa porque es dinámica. Hoy, recién hablábamos fuera de cámara, digo, uno no debe buscar la validación en el padre. Claro. Uno tiene que crecer y buscar validaciones en otros lugares. Con uno mismo, con lo que uno está haciendo con su trabajo, con las funciones que tiene a nivel social. Y bueno, esas validaciones son con el afuera, no con el adentro de tu casa. Vos hablás tanto de política y por ahí, la gente que nos está viendo, y que es la primera vez que te ve en una entrevista así, no sabe que sos médico, no sabe que tu vocación siempre fue en la medicina, no sabe que hasta hace muy poquito estuviste haciendo guardias en el hospital de Bariloche. Digo, ¿cómo fueron tus años antes de asumir este compromiso tan enorme? Mira, yo soy médico, estudié en La Plata, hice la residencia en Meoquel, después hice dos años en Buenos Aires, hice clínica médica, después tenía penitenciva, y después hice dos maestrías en Gestión y Economía de la Salud y el Sistema Sanitario, así que tengo una mirada bastante amplia. La medicina te da una mirada muy individual de la persona, vos estás focalizado en la persona y vos construís ese vínculo en forma personal. La política es una mirada poblacional, vos no podés hacer política de la mirada individual, tenés que tener ese alejamiento de la... y entonces te completás ahí, la mirada individual a mí, la relación persona a persona me encanta, mi profesión la adoro, es parte de mi persona ser médico, pero siempre me faltaba esa parte social y en la política... Tomar distancia para ver el todo. El todo, y a mí me completas, yo siempre digo que es una parte de mi persona que necesito tener esa acción social integral que a mí me integra como persona. Algunas personas, y además, algunas personas hacen otras acciones para trascender o tienen otras miradas de su vida personal para trascender y yo, por suerte, encontré acá y me siento fantástico. La política te completa. Exactamente. Es como un alivio que tengamos políticos que la política te completen y no lo hagan ni de todos, porque si no, 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 no. Yo trato de mantener el equilibrio entre lo que son mis afectos, mis amigos, mi profesión, ahora que voy a estar alejado, voy a tratar de estar desde otro lugar, pero voy a estar, o voy a estar en la comisión de salud a nivel congreso, sigo interactuando con varios colegas y varios compañeros de trabajo, enfermeros, bucamas, choferes, sigo interactuando con el hospital y con los lugares donde yo siempre he estado, con el libros, donde también trabajé, sigo interactuando con ellos porque además me interesa, es un... Siempre digo que, yo doy el ejemplo de que cuando, en política a mí no me molesta dar malos, malas noticias, entre comillas, porque es mi profesión. Decirle a alguien que está enfermo, yo trabajé en el hospital de Orioche en terapia intensiva, acá en el hospital, acá trabajé un par de meses también en terapia intensiva. Sí. Uno en terapia intensiva da malas noticias. Ay, sí, qué bajón. Pero, vos sabés que lo fantástico de eso es que el familiar, el amigo que está acompañando al enfermo, en el instante que termina el panorama complicado que puede llegar a tener, y a un lado se construye el tratamiento. Y ahí es donde se para la familia, se para la fe, y hoy no se para el médico. Después de hacer el diagnóstico, trabajás con él. Se van a laburar. A laburar en ese porcentaje que te da la vida de rescatarla, de mejorarla, y en ese lugar uno construye fundamentalmente esperanza. Pero sabiendo que por ahí tal vez es complicado. Y la política tiene algo de eso. Si vos haces política pensando que todo está fantástico, que todo lo que tenés que decir es fantástico, no es bueno, no es una política madura. Hay cosas que son duras, que las vamos a tener que transitar, pero que tenés que saber que vas a ir a un lugar de sanidad y donde vas a estar mejor. Claro. Que vas a necesitar un esfuerzo. Tenés presión alta, vas a tener que dejar la sal. Claro. Tenés colesterol alta, como yo, tenés que correr más, tenés que comer menos asados, tenés que hacer esfuerzo. Claro, claro. Pero sabés. No es un día para el otro. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y digo, a nivel de sociedad, la gente quería un cambio porque lo votó, pero la gente quería un cambio pasado mañana. Y se genera mucha frustración cuando pasa eso, ¿no? Y sí, nosotros en la campaña siempre lo dijimos. Siempre dijimos que lo más duro que va a tener el gobierno de Mauricio Macri es que vamos a correr un velo de un relato que no era la realidad. No existía la pobreza, no existía la inflación, estaba todo fantástico, todas las rutas estaban bárbaras. Entonces estaba genial. Bueno, correr ese bebé y sincerar todo eso es duro. Es duro. Y es como decir, mira, por lo menos no existe un chiquito de dos años. Sí, chicos, se vayan de la tercera, de correr, porque la acabamos de correr, la vida. De toda manera. No, 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 bueno, es esa sensación desde lo emocional. Entonces es que los humanos crecemos emocionalmente hasta los seis, siete, ocho años. Después es todo maduración intelectual. Claro. Y ese vínculo que vos has tenido con las personas, siempre te lleva a ese lugar y uno lo tiene que administrar. Se te lleva a un lugar y uno cuando vota con esperanza, que vota buscando un cambio, pone muchas expectativas. Porque nosotros de la parte del equipo de Mauricio Macri, los diputados, estamos trabajando siempre, decir, mirá, la realidad es esta. Había un 30% de pobreza, había un 30% de inflación. Todas las medidas que estamos tomando es acomodar y sincerando eso y acomodando. Contra un núcleo turísimo que está como bombardeando muchísimo todo, ¿no? El Frente para la Victoria, bueno, es una inercia. Las organizaciones tienen inercia hasta que se empiezan a pagar. Hay que mantener el cambio. Hay que mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo. Hay una figura que a mí me encanta que es la vara de Pareto. Cuando vos haces un cambio la doblás a la realidad. Sacan la presión y vuelven a un lugar. Nosotros estamos convencidos de que Argentina dio una vuelta a una página histórica y que vamos hacia otro lugar. Vamos hacia otro lugar y en ese lugar hay que construirlo día a día. Viste que Mauricio Macri constantemente dice, todos los días un pequeño cambio, todos los días un pequeño. Hay que abandonarlo, hay que estar convencido. Y yo de grande tuve que empezar a hacer deportes que eran intensos. Rugby, Hamburg, porque me empecé a desgarrar las cosas de... De verdad. Claro, claro. Y yo le decía a mi hijo, le decía, mirá, los músculos cambian y uno empieza a tener, en vez de potencia, que es la velocidad y todo eso, empieza a tener resistencia. Corres lento, pero corres muchas distancias. Así que la política es eso. De larga distancia, empezar a pensar más allá de tu propia reelección. Si yo quiso pensar en mi reelección, le erro en las tomas de decisión. Claro, total. Para hacer ese función tuyo. Exactamente. Y ahí es donde yo me siento completo como político. Estoy trascendiendo más allá de mi persona. Si no sería un médico, me dedicaría a trabajar en mi profesión, en mi casa. Tranquilo. Tranquilo, leyendo los libros que me encantan leer y después... caminando las seis cuadras en el hospital, porque no tiene auto. Exactamente, sí. Porque la decisión de no tener auto y la verdad es que estoy... Ahora me está impresionando que lo tenga, porque a mis amigos cuando vengo a visitar acá, que voy a... Che, este equipo auto... Claro, pero hay que ir a buscarte. Está peor a tomar esa decisión. Sergio, vos sos una persona, claramente, a usted, a que tiene una vida, que la completás con un montón de cosas, de lectura, siempre tenés anécdotas interesantísimas para contar, siempre le enseñás a la persona que tenés al lado, como después de un aburrido, como yo, o nada más. Salimos como reconfortados y con muchas ganas de seguir aprendiendo. ¿Qué te llevó a aceptar esta candidatura? A acompañar a Mauricio Magri. ¿Qué es lo que a usted seduce a Mauricio Magri para decir, sí, yo lo acompaño? Mirá, principalmente... Bueno, yo siempre me he dicho del radicalismo. Me fui del radicalismo en su momento cuando se empezó a desgranar todo el partido a nivel provincial. Hizo un proceso de luto. Cuando se va de un lugar que aún no lo contiene... A ver, los partidos no solamente te contienen por las ideas, te contienen por las personas también. No es un club de amigos. Es un club en el cual... Es un espacio donde vos participas en muchos lugares personales. Y en esos lugares también uno, como criterio de salida, si uno no está compartiendo cosas, hay que alejarse, ¿no? Intentar... ¿Cómo las relaciones que van a generar? Y eso a mí que sea traumático. Yo, digo, la vida privada... He roto... Me he separado de gente con la cual sigo teniendo un vínculo excelente. La mamá de mi nena tiene un vínculo excelentísimo. Eso no implica cortar todos los vínculos. Si no, implica cambiar de otro lugar. Y hay que tomarlo con esa actitud y con ese racionamiento. Bueno, el partido es lo mismo. Yo me fui del radicalismo y sin la idea de volver a militar en ningún espacio político. Me convocó hace más de tres años el PRO. Y yo estaba en el proceso de hacer muchas guardias. No tenía tiempo de dedicarme a otra cosa. Quería dejarle unos locales a mis hijas. Bueno, terminé, obviamente, porque no tenía política. ¡Muy claro! ¡Otra vez! Y, bueno, les dije que no podía meterme porque me iba a meter de lleno y que no... Ya me conocía. Sos apasionados. Sí, claro. A full. Y nos... Me llamaron el año pasado, en enero, para decir, Sergio, le necesitamos ya que te metas en la Fundación Pensar, que es una herramienta organizacional del PRO, que es convoca gente que participe, que participe, sin que se ponga la camiseta amarilla, ni que le diga a Macri que es mi mejor presidente. Que salga militar, que... No, no, que vaya y aporte ideas, y gestione ideas, y gestione programas. Y si de ahí uno lo puede convencer para que dé un paso de participación activa, barro. Y si no, con eso le alcanza mucho a Argentina. Bueno... Está buenísimo. Fundación Pensar, a mí, nunca lo tomo nada. Y empezamos... Te conté la historia del mito de Prometeo. Sí. El Prometeo que... Sí. El poder de ese momento a Prometeo lo castigó porque le dio el saber a la humanidad, que le dio el fuego, en realidad, que era el saber, y que como castigo a los dioses lo pusieron en una piedra y un águila le comió el hígado todos los días. Todos los días. Y el hígado crecía y podía comer... Bueno, yo decía, ojalá no me pase eso con la política, que me coma el hígado, porque estamos intentando distribuir espacios de conocimiento y de construir conocimiento. Pero bueno, por suerte, como decir, la mayoría de los ministros del gabinete de Mauricio Macri son de la Fundación Pensar. La mayoría de los equipos quieren estudiar la realidad de la mayoría de los temas de Argentina. Bueno, llegaron bien preparados para esta realidad dura. Sí. Que hay que caminarla y que va a llevar un tiempito a ajustarla. Así que ahí terminé en el pro. A mí me gustó mucho la gestión que estaban haciendo en Buenos Aires. Entonces, el método de gestión, el método de gestión nuevo, moderno, que rompe estructuras, super modeos que uno tiene en la cabeza de cómo encarar los problemas sociales. Cambió muchísimo la política en el mundo y fundamentalmente en la Argentina. Vos antes de la política, la construyeron de un liderazgo, ese liderazgo bajaba a línea, había un grupo de gente que maceraba esa idea, esa idea se bajaba a la población. Se masificaba. Se masificaba y en la dirección uno daba la vuelta y decía, bueno, el líder tenía razón. O el líder no tenía razón, pero bueno, era tiempo diferente. Ahora la organización te exige conocer la realidad, lograr la realidad, la cantidad de demandas sociales que hay, porque no hay una demanda. Ahora no está clase media, clase alta y clase baja. Hay problemas de la clase alta que son compatibles con problemas de la gente de clase media. Bueno, se van atravesando por distintas demandas que uno las tiene que detectar. Son proyectivos diferentes. Entonces, la detectas, en base a esa demanda vos construís una respuesta organizacional que implica gente. Implica elegir gente para esa demanda, no imponerle esa demanda a nuevos liderazgos. Claro. Es al revés. Al revés. Es totalmente democrático. Ahora bueno, no imponemos liderazgos. Y cuando terminaron a buscar la candidatura que dijiste, voy, me embarco. Es una provincia que además, es una provincia que ha sido durante muchos años radical, que hace cuatro años que perdió el poder, ya no es oficialismo, pero además que el Frente para la Agricultura, acá, pisaba fuerte. De pisa fuerte. De pisa fuerte, ¿no? Si el pisa como más automático. Si nos usaba acá, ¿qué vamos a estar cerca? Claro. Digo, te metías en un desafío muy importante. Sí, sí, pero bueno. Cuando uno está convencido de la idea y convencido de la gente que participa en el lugar, está bueno. ¿Estás rodeado de buena gente? ¿Cómo describís a tu buena...? Sabemos a mi co. No, me tiré acá. No. Acá estás rodeado de buena gente, pero lo digo en general. Te sentís como te leído por buena gente. Sí, sí. Muchos jóvenes, ¿no? A ver, esto es muy personal, yo considero que la gente que estamos convocando es buena gente en general. Creo que en la política hay muy buena gente en general. Dan las excepciones y uno termina viendo las excepciones, y eso es complicado. Sí. Como en la sociedad en general. Para que vos tenés una idea, Río Negro en las cuatro grandes ciudades tiene un promedio de más o menos 50 personas que roban. Y caen entre siete a veinte veces por año presas por robo. Claro. Son más o menos. Son menos. Y uno termina pensando que en la inseguridad somos todos. No son 50 personas. La política es igual que la sociedad. Hay gente que a uno no le agrada las cosas que hace. Y uno tiene que estar adentro para proponer una cosa diferente y que la gente pueda ver que hay una actitud diferente y ideas diferentes. Y el grupo de proa nosotros no ha permitido eso. Estamos trabajando también con mucha gente radical en Cambiemos, con gente de la que también... Mira que yo con Darla estuvimos trabajando ahora juntos para resolver el tema hacia la grande. Ahí la existe diferente en la política. Por más que vengamos de diferentes lugares, la realidad se termina uniendo y eso es la clave de la política. Y es uno de los ejes estratégicos que tenemos en el gobierno, la unión de los argentinos. Sí, eso lo escuché todo el tiempo de Mauricio Martínez. ¿Qué te pareció el discurso de Mauricio? A mí me gustó mucho. Hubo mucha discusión de si el diagnóstico tenía que ser recontra áspero, muy descarnado, o qué cantidad de tiempo le iba a poner. Creo que fue equilibrado, seguro. Sí, fue concreto. Estaba buenísimo que ya se ha ido. O sea que nos tienen cosas reales, ¿no? Números datos. O sea que nosotros tenemos nuestra oposición interna que es extremadamente crítica, que es debilita. Claro. Salió fascinada. Ah, claro. Entonces sí, a los pies de pie. Sí, sí. Así que ella nos planteó eso internamente en la reunión de intercambio, que la primera reunión, que suma una coalición, que no va a ganar el voto por mayoría, sino el voto por razón, que tenemos que hacer ese esfuerzo, que estamos abiertos y que, además, que estamos liberados en aquellos temas que hay libertad de conciencia. Porque a veces cuando uno se mete en un grupo, cuesta decir que no. Bueno, eso es lo que te quería decir. Ponte se sentís en libertad. La gente que me da ahí, que conoce desde otro lugar, de hacer que lo van a hacer en el equipo, pero no lo van a doblar fácil, no lo van a hacer hacer algo que no tenga ganas. Porque son libres, como vos decís, la política te complementa, cuando estás adaptado de pie y de mano, ¿te sentís libre como ahora, denunciar lo que denunciaste, para seguir adelante con tu ética? Sí, sí, sí. Yo digo, uno, cuando se mete en un espacio público, tiene que tener esa fortaleza de valores. Tienes que estar convencido con tus valores. Muy convencido. Yo siempre, cuando charlamos, siempre terminamos hablando de lo mismo en las reuniones, que la moral viene de morada. Lo que te contiene. Y lo que te contiene es lo que vos te vinculás. ¿Qué es lo que compartís con la que tenés hablado? Yo no me junto en el cambio de mosco que necesito plata. Claro. Si yo necesitaría plata, me dedico a trabajar como médico, sigo haciendo las dos guardias, tres guardias semanales que tenía para juntarla, y de ahí resuelve ese problema esencial, económico que tenemos todos. Pero mi tema no pasa por la plata. Y la búsqueda de poder no busca, no busco para tener poder y separarme en un lugar más alto, sino en construir libertades personales y de la sociedad. Yo no me banco los espacios de poder donde te condicionan. Claro. Si uno hace eso adentro de un partido, cuando estás arriba, se desastre. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Exactamente. Yo he padecido eso adentro de un espacio. Entonces yo no... Eso no lo... Siempre lo he combatido, siempre he estado de un frente, y creo que el político tiene que... Fundamentalmente tiene el desafío de construir libertades a las personas. No hay peor sensación para una persona de sentirse atada a un plan social. Claro. Como pasaba. Nosotros decíamos en campaña, no hay nada más perverso que una persona que tiene hoy la asignación universitaria por hijo que no pueda salir a trabajar porque si no la perdía. Claro. Y si salía a trabajar le tenías que decir al tipo que le daba laburo o a la persona que le daba laburo que le daba laburo que ponían al negro. Claro. Sí, pasaba. Ahora no. Ahora vos tenías la libertad de ir laburando. Hoy es más que decían que le íbamos a sacar a los universitarios. Sí, eso es lo que nos lo charlemos. Digo, por la asignación por hijo que tanto dijeron lo van a sacar. Mucho gracias a él. No lo sacaron. Había 3 millones. Había 4 millones 200 a partir del gobierno de Mauricio. Aumentamos. Y se le dimos a aquellos que tenían buenos tributos. y que tenían pocos ingresos. Los monotributistas hoy tienen ese derecho. O sea, una empleada doméstica que monotributa puede tener la asignación. Que antes no podía. No podía. Una chica que trabaja de 2 a 3 días y que es monotributista eventual tiene la asignación. Y además, Caro, estamos hablando de 800 pesos. No estamos hablando de 5.000 o 10.000 como hasta 1.000 turbanos. Claro, no es locura. Tenés que vivir con ese dinero. Claro. No estamos diciendo que estás dando un sueldo o que te cure la canasta básica. Entonces, es importante también derrumbar. Y nosotros día a día vamos derrumbando mitos. En el medio, como todo proceso, como un diabético tiene que decirle, che, dejaste de comer mucho o comes la dosis y necesitas comer, no comas renta a las mujeres por día. En Argentina vamos a sufrir esa etapa en la cual algunas hasta que nos adaptemos a las nuevas realidades. Sergio, yo leí, te voy a pasar de varios temas, porque estaba buenísimo que hablaremos un montón de cosas. Leí en el día de la reunión, el 10 de marzo, me parece que fue un informe que se hizo que te nombraban a vos sobre una denuncia sobre la rotonda de San Antonio. Que en realidad es una denuncia que se hace a la realidad en general, ¿no? Así es. Sí, nosotros, en el caminar de la campaña y después de cuando empezó la gestión, uno de los temas que me parecía mucho era el tema de las rutas, hay muchas dudas. Se desespuso aún así, no tenemos nada. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cuál es la idea mía? Yo soy institucional, no soy un denunciante serial y que me hinchasco a la gente. No soy Lilita. No, 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 Lilita me hinchasco a la denuncia muy infundada. Sí, sí, sí. No, digo porque yo en buena familia se sufrió eso. A mi vieja la denuncié a los vecinos, mi vieja era militante social y terminó expulsado, o sea, Santiago en la época de los militares. Y además fue una carga en una época que no era lío, estar denunciado a la terapia. De surdo, era... Podías tener problemas. Sí, sí. No, yo la padecí como hijo, entonces, como chico, y vi lo que es que alguien se denuncie. Y además creo que hay que ser institucional. Lo que nosotros pusimos es la alerta a la gente de realidad, que estaba esto, que tratemos de empezar a investigar, que sustanciemos los hechos administrativos y si hay irregularidades, hacer la denuncia. Porque es un tema complejo, es un tema técnico. Hay que ver si la tierra que tiene que estar ojo de la falta es la que está. Hay que ver si el tema de la rotonda es un tema político. La política es como vos priorizás tus cosas. Yo no hubiera gastado 300 millones en un ingreso en una ciudad. Cuando vos entrás a la ciudad hay otras prioridades. Si vas a gastar 300 en un ingreso, yo... Y es un planteo que lo puedo discutir con cualquiera. A ver, para que tenga la dimensión la gente. La crisis en la fruticultura, nosotros de la Nación, junto con Provecha, le dimos varios créditos, varios financiamientos, varias líneas fiscales que significaron casi mil millones de pesos, más créditos, más la paridad cambiaria, otros mil setecientos millones. Pero la clave era el financiamiento para el sector más chico. Necesitaban 700 millones. Bastaron 300 millones. Y nosotros le pudimos dar 200. Mirá si... Cuando no, porque los recursos vos lo sacás de acá y se los estás sacando a otro. Claro, por supuesto. El tema del cierre de un vuelo que tenía la empresa Sol. 800 millones se llevaba a una persona de ganancia por año, a un vecino Sol. Entonces, el puente de Wemingueu que en la primera luna se lo llevó puesto, con la desgracia que tiene la construcción hace, que a 100 metros era un puente hecho hace 110 años por un ingreso en el campo, que no se lo llevó. Que no se lo llevó, que no se lo llevó, que no se lo llevó, que no se lo llevó perfecto. Exacto. Entonces, uno tiene que empezar con esas derrotas. Bueno, esto tiene que ver con esto, con lo que ustedes decían en la campaña, que hacer foco en la corrupción y tratar de luchar contra la corrupción es como un punto fundamental. Para sacar adelante de todos los míos que tenemos hoy, tiene que ver con todo lo que dicen que se han robado. Partes de eso, pero fundamentalmente cuando vos, como sociedad, no es un problema de plata solamente, es un problema de valores. Cuando vos corrompes, ojalá fuera plata, corrompes toda una estructura atrás de institucional. Y lo institucional es que vos tengas relación con las organizaciones que te representen y que te deberían dar seguridad de que te están representando bien. Vos llevarte hoy el ensayo de ser político, te empiezan a mirar cuánta parte te llevas, a quién estás. Qué raro. Exactamente, es complejo. Entonces, eso tiene un costo social enorme y hay que rectificar eso. En el camino hay que ir clarificando estas cosas. Y otra cosa importante, si se demuestra que está todo bien, es muy bueno para la realidad nacional. Y es muy bueno para los funcionarios. Hay que pensarlo al revés también. Porque puede ser que... Sí, a mí me acusan, me denuncian por algo. Yo no lo hice cuando se demuestra que no pasó nada, quedó preparada. Exactamente. Y hay que caminar eso. Y yo tengo esa responsabilidad. Si llegamos a detectar que está todo bien, yo mismo voy a salir a decir, a ver si van a decir las cosas. Pero si yo estoy sospechado de algo en una función pública, tengo que estar abierto a dejarme investigar y clarificar las cosas. Yo, como muchas determinaciones, no puedo empezar desde el tema. Le diría que me dejo que el ordenador se celebre. Es más nacional. Es un tema más nacional. No saben. No, así es un tema complejo. Es un tema complejo, es más nacional. Hay que meterse... Esto va a tardar, pero va a... Vialidad está diseñando todo un equipo de auditores. Porque es un programa de auditoría contable, administrativa, legal, técnica. Vialidad supo tener los mejores laboratorios de investigación de tierra, de suelos, de cómo no los tenemos más, están descabezados. Ah, sí. Están cerca del comodoro PIP, ahí en Regina. Sí. No están más. Hay toda una estructura de reconstrucción del Estado. Cada cosa que uno agarra, se encuentra que... Es la paradoja de los discursos, ¿no? Porque se metió un... Crecieron los empleados únicos para que los servicios sean peores. El otro día que fui al centro cultural en el centro de la ciudad, funciona un pedacito nada más. El resto está en escombros, de verdad. Y usan la luz de obra. Y tienen problemas con internet. O sea, tienen una gran cáscara que yo llegué y dije, esto es una rara de llano o una rara de llano. Y la mañana me la cabeza estaba. Sí, andamios. Así debe ser como... Donde agarrás, si metes así. Sergio, hay como un mito que dice, o que la gente piensa, que Macri va a gobernar para los que más tienen. Para los empresarios, para las clases altas. Y hablan de que se sacó el programa Cunita, que por otro lado escuché que salían a 11.000 pesos cada Cunita. En el Mercado Libre, el catre de Sofía, me salió 800. O sea, si salían a 11.000, era una boca agangada. Que se sacó el plan, el programa Conectar Igualdad, que era un buen programa. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Primero, Conectar Igualdad, sí está. Es un programa que depende de ANSES. Sí. Y lo sigue sucediendo, y hace poco hay un reportaje en vivo, está en la página del diario La Nación. La cena va a ser Bilbaso, donde dice las cosas buenas que dejó el kinerismo, que ellos van a reforzar y mejorar. O sea, esto pasando en el libro, y va a ser un título así de grande. Conectar Igualdad sigue. Sí, sí. Porque mi mamá me dice, no puede ser que... Mamá, Macrista. Sí. No puede ser que hayan sacado las computadoras, porque yo la vi a María Eugenia Vidal entregando computadoras. Hoy, hoy. Ah, entonces es real, pero como me mueve todo el rebello y lo va a decir. Estuvo el presidente, no sé si en La Matanza fue. En La Matanza, no, en una de las ciudades de Colomando entregando netbook. Ah, o sea, Conectar Igualdad sigue. Sí. ¿El programa Cunita? No sé si lo que sigue hay que mejorar, porque yo no sé si es de alto impacto eso, la verdad. Claro, claro. En eso, los costos hay que mirarlo. Una cosa de Conectar Igualdad que les preocupaba mucho, porque a ver, todo lo que no se mide, no se gestiona. Y para gestionar, vos decís, vos ponés metas presupuestarias, vos tenés presupuesto. Esto es decir, esta decisión política o esta política es para cumplir tal objetivo. Claro, impacta en esto. Y lo tengo que medir. Claro. Una de las cosas que se dio es que la mayoría de los chicos que tienen las netbooks entregadas, tienen bajo uso. Ah, mirá. Entonces hay que trabajar mucho para que... Si funciona, si lo están motivando, si los chicos lo usan como herramienta real para la escuela. No, para conectarse con el mundo, porque a ver, te abre una puerta al mundo, no es solamente que te abre para ver... Biología. Biología. Te abre a una forma nueva de educarse. Y nosotros estamos trabajando fuertemente en cambiar los paradigmas educativos. Porque tenemos experiencias regionales como Ecuador, donde pusieron un norte educativo espectacular, con varas muy altas y creemos que ahí va a durar. Una de las herramientas es que tenga conectar igualdad, digitalización en las escuelas primarias, hay varias que uno de los programas se terminó, dos programas se terminaron juntando en un programa que se llama educ.ar, educ.ar, pero van a seguir estando. También se hace más eficiente la organización y eso no implica que se saque el programa, sino que la organización es diferente. Ajá. Bueno, pero está bueno que lo crearemos porque no te pasa... Mirá, Asignación Universal por Hijo se aumentó. Sí. Conectar o digitalización primaria va a seguir y van a seguir aumentando, y es necesario que se hagan aumentando. Perfecto. Y la mirada que nosotros tenemos, esto, comparado a... Mauricio Macri es una persona que nació en una familia rica. No tiene necesidad de ir a robar al Estado para todo lo contrario. Claro. Es decir, surge en un lugar diferente. Y además conoce cómo se mueve el poder económico en la Argentina. Y sabe cómo se mueve el poder económico. Claro, él estuvo del otro lado. No, pero digo, sabe cómo se mueve. Y sabe y está en contra del capitalismo amigo del Estado. Bueno, el capitalismo en la Argentina funciona mal porque el Estado ha funcionado mal en relación con ese capital. Si vos tenés un Estado que concentra el poder en una sola persona, o en una señora sola, adelante vas a tener un poder económico concentrado en pocas personas. Si vos al Estado lo hacés federal, hacés participar a los diputados en la toma de decisiones, a los senadores en la toma de decisiones, a los gobernadores, a los municipios, el poder político se distribuye. Aumenta, pero se distribuye. Enfrente va a tener un capitalismo distribuido. Claro. Por eso es tan importante el rol del Estado en el mercado. Nosotros no es que decimos el libre mercado y que sobreviva al más apto y que el débil muera. ¿No hay mucha especulación ahora? Sí. ¿Qué se hace frente a eso? ¿Qué están trabajando para...? Tener un Estado que se dedicó a recaudar, no a producir. Un Estado en el cual no promovió las economías regionales, que es la herramienta económica de mejor distribución de la economía. Hay 65.000 personas que laburan en el valle, pero es tan complicada. 60.000 tipos que laburan en el petróleo, que es tan complicado. Las 500 personas de Sierra Grande, las 600 personas que trabajan en el PAC. Por eso las economías regionales les da clave en las economías. Las hicieron bolsa, hay que recomponer todo esto. Así que había 168 empresas de transporte cuando empezó el kirchnerismo. Por ahí 50. Ah, claro. Muchos tienen un hombre apreciado, sabemos cuáles son. Si hay alguien que concentró la economía, es el gobierno que se juega. Reabrir eso y acomodar todo eso va a implicar un esfuerzo grande porque va a haber presiones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Digo, paciencia, bajar un cambio, ¿cuánto tiempo vamos a estar? ¿Van a ser un año duro? Este año va a ser duro porque sincerar y decir, che... Era mentira el dólar a 8, era esto. No, no, era mentira que el dólar... Ahora está sincero, está como la economía decía que tenía que estar y los exportadores y los que generan valor en Argentina, la mayoría de la gente se iba afuera de vacaciones porque tenía más barato que ir a Mar del Plata o a Bariloche o a Las Grutas. Fijate que dijimos que en el primer mes íbamos a tener baja de turismo interno porque la mayoría había comprado los paquetes en octubre. Y pasó eso, en febrero subió y mejoró. Ahora va a haber un poco de racomodo y vamos a ir mejorando porque el dólar le conviene más pegarte acá. Claro. El 80 al 90% del turismo argentino es interno, no es turismo internacional. El gran turismo internacional viene a Buenos Aires y algunos lugares... Sí, claves. Claves, pero es de poco impacto. Pero ahora vamos a tener de nuevo la avenida del turismo internacional. Hablando de turismo internacional, el otro día estuviste en Bariloche, que es donde vienen los turistas. De hecho viene Obama ahora, dentro de poco tiempo. Y esa visita a Bariloche, tuya, causó un poquito de revuelo. Contame cómo están las cosas en lo negro, Sergio. En esa visita llegamos en el avión con Macri, fui con Macri ese día, el jueves, y aprovechamos que venían varios que querían estar con morillo o verlo, lo que sea, y aprovechamos algo más dinámico e informal, y contamos a varios de los que estamos en el espacio también. No fue convocado por las estructuras partidarias, eso que generó molestia. Sí. Pero bueno, es un molestia que vamos a tener que aceptar. No vamos a tener que adaptar a esas molestias. Si uno lo toma como algo que tenemos que volver al pasado, que convoca el sello... Volvemos como al principio de la charla, la cosa cambió, la política cambió. Y si no la leemos, mira, todo lo que es... la fragilidad es la dureza. Lo contrario a la mentira, no es la verdad. Lo estaba WhatsApp. Exactamente. Es un mundo sin certezas. Hay que construir todos los días nuevas cosas. Así que hay que laburar, hay que laburar. Y la persona que no se adapte... Yo soy un tipo de 50 años. Ahora, hay ya de heridos. ¿Qué pasa con Cambiemos y el radicalismo? Acá en Río Negro, ¿eh? No es... ¿Qué pasa con los que somos del pro y con los que son del radicalismo? No, el pro y el radicalismo. O el ari. Las personas hoy se identifican con las ideas, con las acciones, con los hechos. No con los sellos. Bueno, entonces hay gente que se sigue identificando con los sellos, evidentemente. Sí, pero... Yo siempre digo, yo hago mi distancia en el pro y hago las cosas no para que Macri me diga qué bien que sos el que yo hago. Yo hago convencido de que la gente que lo votó a Macri esté contenta con eso. Claro. No es que Macri esté contenta conmigo. Claro. No pasa por ese diálogo ya. El diálogo es diferente. El diálogo es cara a cara con la gente. Buscar eso. Yo vengo de partidos. Son estructuras que la constitución obliga a que vos llegas desde un partido. Pero bueno, yo vengo de mi familia, pero tengo diferencias con mi viejo y tengo diferencias con mi vieja y grandes diferencias. Y no he hecho lo mismo que ellos. Y eso no implica que esté criado cuando desconozca a mi familia. Claro. Implica que uno es diferente, que se tiene que adaptar a lo que te exige la sociedad. Porque hay que salir a ver, hay que leer las encuestas de lo que dicen de los partidos la gente. No están bien vistos. No, claro que no. Y además, vos fijate que el pro no, esto fue inteligente. Creó el partido. Está el partido. Como estructura organizativa esencial. Pero al lado puso una fundación pensar. Sí. Donde convoca más que a veces que el partido. Y eso a los del partido del pueblo no les genera ningún celo. Para nada. Y por eso es más moderno en ese aspecto. La gente que por ahí quiere acercarse, puede acercarse, puede meterse por la web y ver de qué se trata la fundación pensar. Sí, nosotros estamos terminando de armar la parte legal para que sea Fundación Pensar y ver de eso, yo no le voy a dar recomendaciones a nadie, pero está bueno que lo hagamos así. Y no dramatizar tanto. No tanta paranoia, ¿no? Seguro. A mí me decían, vos vas a ser representante de Cambiemos, vas a ser la llave de que le abrí la puerta al gobernador. No me interesa eso, la verdad. No me interesa. O sea, me encantaría que al gobernador le vaya excelente, me encanta que al intendente de mi pueblo originario, que es el Bolsón, le vaya, por más que sea autoparticio, sea el mejor intendente de la historia del Bolsón, porque yo voy a estar bárbaro, la gente que yo aprecio va a estar bárbaro en ese pueblo, y si se mantiene durante 30 años como intendente es porque le va a ir bien. No tengo esa volatría, no pasa por ahí creo la política, y creo que la gente nos pide eso. Está bueno. Bueno, miramos, mirando a la gente, hoy le está diciendo más a una de las personas con mejor imagen después de María Eugenia Vidal, por eso, porque el tipo no se paró en un lugar de empezar a agarrar el serrucho, motosierra, lime, y empezar a limarlo todos los días a Madrid. Hace su juego, pero aporta. Sí, claro. Y eso es lo que tenemos que hacer, yo voy a apostar fuerte a que le vaya muy bien a Alberto Reutinec, por más que no sea en mi partido. ¿Cómo es tu relación con Alberto Reutinec? ¿Son personalidades como tan diferentes? No, no, es buena relación de antes, yo fui director del hospital de Chipolita y lo conocí como intendente, y compartimos diferencias y compartimos coincidencias, y dejamos un hospital funcionando en Chipolita y muy bien, con falla, pero dejamos un hospital de lo que era, hicimos un salto cualitativo. Lo hicimos con gente de él, trabajando en conjunto, y hoy decía un, el gobernador de San Juan, decía con respecto a los holdouts ahora que se sabota, decía, no solamente hay que administrar las coincidencias, sino hay que administrar las diferencias, que a veces es más importante la diferencia que las coincidencias. La coincidencia es natural en administrarla, pero las diferencias puestas a veces. Y los políticos, a veces les cuesta pensar que hay gente diferente. Todos tenemos que estar ahí pensando. Va a ser como un gran aprendizaje. Yo veo a los dirigentes de Río Negro como que están arraigados en otra forma de hacer política. Te escucho a vos y digo, qué bueno sería que exista ese crecimiento y este, sacarse tanta mochila, ¿no? A ver, Río Negro tiene la expresión de lo que yo estoy diciendo. Juntos por Río Negro es eso. Claro. No es un partido. Fue algo dinámico que se sumó y hicieron la mejor elección de la historia de Río Negro. Tremendo. Si uno no lee la cosa práctica. Lo que está pasando y lo que quiere la gente, claro. La gente quiere su espacio dinámico y eso convoca más. Sergio, ¿cuál es, para ir cerrando, cuál es tu objetivo, digo, cuál es tu cuenta pendiente que querés saldar desde tu lugar? ¿La salud es algo que te desvela? Sí. ¿Es una cuenta pendiente, no, para la sociedad? Sí, sí. A ver, hay pocas herramientas donde se genera desde el Estado con políticas activas puede generar equidad. Equidad en el sentido, no hay igualitarismo, equidad. La equidad es darle aquel lo que necesita. Claro. Y no darse lo que no lo necesita. Eso es equidad. Hay dos herramientas claves, que es la educación y la salud. Son dos herramientas que además construyen libertad. Claro. Es que me parece que ese es el camino, no tener a nadie más agarrado o por la ignorancia o por algún problema que tenga que ver con la salud, ¿no? Y en un Estado político en el cual se construyó liderazgos y organizaciones en el cual la gente estaba en condiciones de no acceso a ciertas cosas. Vos tenés una cola que arranca... Vamos a tener salud para todos, digo, sin el slogan del kirchnerismo, pero digo, vamos a tener salud accesible para todos. Nosotros tenemos un sistema sanitario muy bueno en la Argentina en resultados. Sí. Vos tenés que... En salud se miran tres dimensiones. ¿Qué cantidad de gente vas a atender a las necesidades? ¿Qué le das? Por un lado es una dimensión, ¿qué cantidad de gente? Por otro lado, ¿qué le das? ¿Qué servicios le das? Y por otro lado es cuánto paga en su bolsillo la gente para tener salud. Eso se llama gasto de bolsillo. Cuando está arriba del 18% el gasto de bolsillo está hablando de un sistema iniquitativo. Porque va a acceder al que más tiene. Claro. Estamos hablando del gasto de que vos colectivo dejar de trabajar para estar en el hospital o en el sanatorio. Se van sumando varios gastos que son gastos indirectos. Sí. Más los gastos indirectos, así cuánto pones para recibir un medicamento o una prótesis o... O la consulta para que fuere. O la consulta, claro. Lo que uno trata es que el financiamiento sea menos del 18% del bolsillo de la persona para que sea accesible. Y después tenés calidad. Y la calidad se mide como algo personal, que es el que lo usa. El que va y lo usa. Es algo muy subjetivo. Claro. Y ahí no estamos mal. Ahí no estamos mal. Porque bueno, vos para acceder a un turno tenés que perderse varios días. Claro. Después de que todo el mundo hoy tiene teléfono, nadie puede sacar. Vos tenés oro social, podés sacar por teléfono en un privado. Bueno, la gente de un barrio ahora se no puede sacar. Bueno, no puede sacar. Tiene que ir, quedarse. Exactamente. Esas son inequidades que el sistema aquí corregimos. El tema de la eficiencia, el sistema argentino es muy ineficiente porque está recontrafragmentado. Ahora tenés dos grandes pilares que son la salud pública, que son 24 provincias con su salud pública. Tenés las obras sociales y tenés las prepagas, que son las privadas. Sí. Las obras sociales tenés adentro, segmentos, 360 obras sociales nacionales, 24 obras sociales provinciales y algunas municipales. Es un despilote que no lo puede gobernar nadie. Y después tenés las prepagas, que son cerca de 200. ¿En serio? ¿Tantas? Entonces, por eso el sistema público hay que trabajar muy fuerte. Claro. Vos tenés, o podés trabajar en un sistema de asistencia, cómo vas a hacer, cómo lo vas a gestionar, es otra forma, que es política, y cómo lo vas a financiar. La clave es cómo lo financiás. Ahí es, esto es la experiencia de Uruguay, de Colombia, de México, de Chile. Sí, pero a mí no me gusta mucho, un sistema muy parecido a la unica. El inglés es un sistema muy progresista, es espectacular, es un seguro nacional. Vos, por ser ciudadano inglés, ya tenés el seguro de salud. Dependés de dónde querés. Vos en Chile lo bueno que tienen es que si vos tenés una dolencia, una fractura de cadera, vos tenés tantos meses o tantos días para resolver esa fractura de cadera. Si no te la resuelve el sistema público, tenés el derecho, por ley, te voy al sistema privado, te voy al sistema privado, y el sistema público lo va a tener que privar al privado. Ah, está buenísimo. Ah, bueno, por eso. Bueno, pero hay que armar un... No, por eso hay que armar todos los conceptos nuevos, empezar a trabajar en forma diferente. Y yo siempre digo que aquellas medidas como la vacunación, el papá Nicolás, la mamografía, tienen que estar promovidas para que vos las hagas donde sea. Claro, sin que sea engorroso. Exactamente, digo, y que el Estado Nacional promueva pagando esas prácticas. Si las hagas en el privado, que paga el privado. Si las hagas en el público, que las hagas en el privado. Pero promoviendo que la gente tenga acceso real a eso. Hoy, para sacarte una mamografía, en Argentina, a menos 25% de las mujeres que tuvieron que tener mamografía, no se las hace. 75% no se las hace. Ah, mirá, mirá. Y el Papá Nicolás, 50%. Un montón. Un montón. Altísimo. Nosotros que hablamos siempre de la policía. La causa de muerte a nivel argentino, el cáncer. Sí. Y en las mujeres, una de las primeras causas, el cáncer de mama y de útero. Y de útero. Si lo hablábamos con Sergio Trabali. Es un demonio. Es un demonio donde uno tiene que buscar herramientas de gestión diferentes a las que venimos haciendo. Sergio, una pregunta que tiene que ver con vos, Sergio Persona. Porque me encanta escucharte con respecto a tu actividad política. ¿Tenés hijas? Dos. Dos nenas. No son nenas. 24 y 20 años. Claro. ¿Cómo se tomaron esta vuelta a la política? Bien. Ellas... Lo que no se lo tomaron bien son mis amigos. Yo tenía un Facebook que te conté que lo tuve que sacar. Sí. El personal lo tuve que sacar. Clarísimo. No tiene Facebook. Nico, un Facebook. Necesitamos un... No tengo el Facebook cualítico. Ah, claro. No. Eso lo tengo. Pero saqué el personal. Porque tenía mi familia, mis amigos. Porque mis amigos no se bancaban las críticas. No se bancaban las críticas. Pero ellas sí. No, ellas están acostumbradas. Pobrecitas, sí. Ya te lo conocí. De los... De que, a ver, cuando Luciana tenía cuatro años yo empecé a trabajar activamente. Catalina nació cuando yo era secretaria de gobierno, así que... Claro, ya está acostumbrada. Ya arrancó. Además son chicas como dignas hijas tuyas, súper libres también, ¿no? Sí, sí, sí. Luciana estaba estudiando abogacía hasta, llegó hasta casi cuarto año. Cambió a filosofía y Catalina está padeciendo dos mis pasos. Está estudiando medicina. Y los primeros dos años son para padecer. Bravísimo, bravísimo. Está ahí padeciendo... Sufriendo. Sí, sí, pero lo va a pasar. Qué lindo, qué lindo de haberte tenido acá. Bueno, gracias. Me encantó, me encantó la charla. Yo siempre me quedo con ganas de más y más y más. Después voy y me compro libros y me hacés hacer cosas tan raras. Gracias, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Nos dejás un montón de cosas clarísimas y además está buenísimo que la gente te conozca realmente así como sos. Se terminó el link de hoy. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!